Ay, que están ahora en esta sala Ay, no sé si me da nostalgia o me da miedo Ay, Dios mío Dios mío, venga, vámonos de aquí que esto ya me está empezando a dar miedito Me están siguiendo, me recuerda a la muñeca roja de Aika Vámonos, vámonos, vámonos Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y bueno, a ver, antes de empezar veo que tenemos aquí, pues correo con que vamos a mirar lo que hay Y tengo una carta de Rudy, que además es su cumple Bueno, cuando vosotros lo veáis ya habrá pasado, pero podéis felicitarlo igual Y a ver, como agradecimiento por tu compañía y todo lo que haces por mí Se me ha ocurrido regalarte una Nintendo Switch de Animal Crossing Y espero que te guste, muchas gracias Rudy, cariño Te quiero mucho Y... Bueno, además se la había pedido yo, pobre Aquí está mi Nintendo Switch Como no me llega a la de verdad, pues por lo menos tengo... Tengo aquí otra A ver cómo es Bueno, aquí tengo los regalos de Rudy Que se los tengo que dar luego en su fiesta Y... A ver, lo vamos a abrir Nintendo Switch Venga, me la voy a colocar en mi casita para que no me la roben mis hijos Que mal suena eso No quería robarla Ah, es que está Nayara conmigo y dice No quería robarla, no cariño, ya lo sé Ya lo sé, tesórico Sí, buenísima Y... A ver... Qué bonita, mira Nayara Es una Switch Es una Switch de Animal Crossing Jo, a ver si me llega pronto la mía Que tengo muchísimas ganas Muchas gracias Rudy Eres el más mejor Qué guay Tú ves, es tu cumpleaños Rudy, sí, es el cumpleaños Bueno, no sé si has oído, Rudy Pero Nayara te está diciendo felicidades Luego se lo dices, ¿vale? Que luego voy a hablar con él Bueno, y lo que quería hacer hoy Era irme a Mitopía, ¿vale? Quiero ver cómo es Estuvo ayer Fauno por aquí Y como dije en el vídeo Bueno, es que claro A ver, este vídeo lo va a subir mañana Con que, como dije en el vídeo de ayer He estado en Mitopía No, perdón Fotopía Sí que lo tengo, cariño Ahí va, se me ha escapado Bueno, pues eso Estuve en Fotopía Pero no hice nada Para, pues para grabarlo y demás Así que venga Que nos vamos Va, vale Me vas a ayudar Es que además Hemos hecho un trato, ¿vale? Y supuestamente Nayara Iba a estar conmigo en el vídeo Pero no iba a hablar nada Iba a estar calladita Como si no estuviera Pero bueno No ha aguantado Y venga A ver, tenemos que Venir aquí Hablar con Rafa el Dodo Y le vamos a decir Que nos vamos Así que Queremos salir de viaje Y Quiero ir a Callo Fauno Y nos vamos a la isla de Fauno Bien Venga Ahí, mientras nos prepara El embarque Le decimos que estrogamos ya Y bueno Me he preparado Unas tarjetas Amiibo Me han dicho Que sirven Las tarjetas de las caravanas Así que me he cogido Por ejemplo Las tarjetas del Amiibo Festival Unas de caravanas Y se me olvida Cogerme los Amiibo Los Amiibo de figurita Pero bueno Eso sirven igual Con que voy a probar Con los que tengo aquí Para no tener que cortar el vídeo E ir a buscarlo Y todo eso Así que bueno Venga Vamos para allá ¿Qué es lo que más te gusta Os voy a enseñar a la casita? Mira los tres buitos En el tejado Que monos Bueno He venido de noche Supongo que por el día Estaría más bonito Con la luz y eso Pero bueno No pasa nada La casita Si la vemos Tiene las mismas habitaciones Que las casitas De Animal Crossing New Leaf ¿Vale? Tiene tres habitaciones En la planta de abajo Cuatro con la Con la habitación central Y luego tiene Un sótano Y un ático Y bueno Pues eso Vosotros ya venís En vuestras consolas Los que las tengáis ¿Vale? Ya sabéis Como son las casas Vamos a hablar directamente Mirad Aquí tiene como Un set de grabación Aquí con los focos Y eso Bueno digo yo Que sea un set de grabación ¿No? A ver si va a ser Algo malo Dios Me está empezando A perturbar Vamos a salir Y hablemos Con Fauno A ver Una fotito Una fotito aquí Aunque a la luz De la luna Va a tener que ser La foto Fauno Que mono eres Perrico Aquí con el perrico Fauno Me ha cerrado los ojos En la foto Da igual Hago otra Por si acaso Y a ver Venga Fauno A ver Que opciones me das Paz y amor Hermana Bienvenida de nuevo A Callo Fauno El islote Para los camaradas De Camada Oh Como se escucha el río Fotopía está abierto Ya sabes Mi estudio Posa un rato Si te lo pide el cuerpo El cuerpo O ambos Vale ¿Qué pasa camarada? No te cortes Pues eso es lo que quiero Preguntar Y vamos a ver Ya controlo No El decorado A ver Que nos va diciendo Tengo seis salas A tu disposición Las puedes cambiar Y redecorar Según te soplen Los vientos Ya estarás harta De hacerlo en casa ¿No? Le das Para abajo Y todo el monte Es orégano Prevido Previr Como le das Abajo Y todo el monte Es orégano Las grandes corporaciones No son para mi Pero no Si me ofreció Un trato imposible De rechazar Todo lo que tengas En tu catálogo De Telenot Podrás tomarlo Prestado Para usarlo En el decorado Ah vale Si el artículo Que buscas Es personalizable Podrás elegir El color Que te dé la gana No se me olvida Nada Creo que ya Ya te lo he explicado Todo sobre los decorados ¿Alguna duda más Amapola? Pues los modelos A ver A ver El sujeto de la foto Puede ser tú misma Claro A nadie le amarga un selfie Pero también puedes llamar Hasta a 10 modelos Para hacer fotos de grupo Bueno Igual modelos Es mucho decir Me refiero a tus vecinos Profesionales De la pasarela No son Aunque si tienes el amigo De algún personaje De Animal Crossing Lo puedes usar Para invitarlo Al estudio Suponiendo que esté disponible Y tal Cuando yo llamo a alguien Nunca viene Pobrecito Es fácil Pulsas para abajo Y acercas el amigo Al punto de contacto ¿Qué más? Mmm Ah sí Casi se me olvida Los modelos pueden adoptar La pose que les digas Pero se la tienes que decir tú Claro Solo podrás pedirles Emociones que conozcas Basta con seleccionar A un modelo Y pulsar ZR Bueno No me voy más Por los cerros De callo fauno Ya sabes Cómo va lo de los modelos ¿Alguna duda más Amapola? Pues ¿El vestuario? La idea de usar el vestuario Es que puedas componer la arcena Vistiendo algo acorde al decorado No sé La gente se cambia de ropa Continuamente A pesar de lo bien que se está En chaleco y bandana Pero que la comodidad No corte tu creatividad Los únicos límites Los pones tú Lo pone tu catálogo Vale O sea que tenemos que comprar mogollón Podrás tomar prestada Para la sesión Cualquier prenda disponible Ah y no solo puedes vestirte tú También puedes ataviar a tus modelos Si se dejan Claro que cada uno Es muy libre De decidir lo que quiere O no Quiere ponerse Total Si pulsas para abajo Para cambiar el decorado Eliges a un modelo Y pulsas X Para vestirlo Más claro el agua Y así funciona El asunto del vestuario No tiene más ciencia ¿Alguna duda más amapola? ¿Cómo hacer la foto? Yo no sé mucho de diafragmas Obturadores y eso Solo sé que hay dos formas De sacar una foto La primera es fácil Con el botón Captura de tu mando Y bueno La segunda también es fácil Lo que pasa es que no puedes usarla Mientras cambias el decorado Con abajo Así que si quieres disparar Con la cámara del nocófono Termina la escenografía primero Ya uses Cualquiera de los dos botones La foto se guardará Vale Bueno Pues Si me has explicado todo Así que bueno Vamos a probarlo Ya controlo Bien Puedes dejar la inspiración timbada A ver Vamos a Que no entra Vamos a probar Y Cha-chan-chan-chan-chan Veamos Ay Esta te la puedo cambiar Vale A ver De momento Esta no la quiero cambiar La voy a dejar Tal y como está Voy a dejar otra sala A ver Aquí que tenemos No me acuerdo Ah La que me ha gustado Vale Es la de la izquierda A ver Vamos a ver esta ¿Qué es lo que tiene Esta salita de aquí? Y... Vale Vamos a ver las demás Vamos a subir y a bajar A ver ¿Qué es lo que nos encontramos? Subimos Ay que chula Vale Aquí tenemos como un jardincito Con el suelo de hierba Y todo Que además hace el ruido Y abajo ¿Qué hay? La 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 Vale Una sala de cemento Pues nada Venga Voy a ir A A la sala del jardín Si yo creo que si A ver Que podemos poner La 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 Y Venga A ver Decoración Ay que chulos Esto es todo lo que tenemos Mira Que guay La verdad es que no tengo muchas cosas todavía Pero bueno ¿Qué ponemos? Así Tengo Ay mire Puedo cambiar la pared Que guay ¿No? Vale Aquí tenemos la ropita Guay Los Los bichos y todo Ostras Vale Genial Bueno pues a ver ¿Qué podemos poner? Con la indecisa Que si yo Ahora me voy a tener que poner a decorar Me voy a pegar aquí tres días Ahí voy a poner una mesita Eh Pero la quiero cambiar de color Ah Le doy a la X Y la cambio de color Ay Mirad Esta Parece la mesa La mesa puzzle Pero la voy a poner rosa Que me gusta Así en tono pastel Que bonita por favor La voy a poner aquí en medio de la sala Bien Venga Más cosas Que ponemos ahora unas sillas Tengo sillas Va a poner estas sillas De madera A ver Y cereza Verde azul La voy a poner rosa Que raro ¿Verdad? Raro rosa Y la puedo duplicar A ver ¿Qué es esto? Ay no sé Esto no sé para qué es Vale O sea que tendría que coger Cuatro sillas Vale Parece ser que sí Eh Habrá algún Habrá algún modo rápido Supongo Vale Pero no sé cuál es A ver Esta la va a pintar Que no se me ha pintado Directamente Hay que probar Hay que probar Para aprender Si no se prueba No se puede hacer ¿Y por qué Quien pone cuatro Sillas ahora mismo? Estoy pensando yo ahora Y bueno Variaciones El color rosita Ahí estamos Vale Bueno De momento Vamos a poner aquí La silla Ay Ay Que no puedo Gira Para el otro lado Ahí Vale Tu gira Ah vale Lo del más Vale Creo que ya pillo ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Es para coger Varias cosas A la vez? Ah pues no No, no Pues no es para Para lo que pensaba Oh Que me lío todavía Yo aquí Me hago la picholio Quítate 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 Perdón Ahora vamos a poner Esto así La mesa Ah pues sí que se pueden poner Cuatro sillas Vale Vale Esto es lo que yo quería hacer Vale Poner dos sillas aquí Y dos sillas al frente Ay Gírate Gírate ¿Vale? Vale Perfecto Bien Y Chan 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 Qué precioso Máquina precioso A ver Iba a poner alguna comidita A ver si tengo algo de comidita Para poner encima Mira una flor Si no puedo poner Una plantita Mira vamos a poner El aloe Ven aquí Pequeño aloe Ahí estamos Y ahora venga Que lo que quiero hacer es Ya traer amibos Y Eh Como Como traigo los amibos Los amibos Los amibos A ver lo puedo traer directamente Por favor No sé como van los dos Ahora Parches Si Que bonito es Por favor Siéntate Parches Que bonito A mi me encanta A ver ahora Mi nina A ver si lo lee Léelo Léelo A ver Esto va mal Porque no me lee Los amibos No me los lee Tío No es posible Invitar a Ay No me digas Vale A Chelsea No se la puede invitar Entonces me he traído Yo aquí A los de San Río Los de San Río Supongo Que no se van a poder Invitar a ninguno Esto no es un amibos Como que no es un amibos Es el El amibos De Chai Por favor A ver El de mi nina Si mi nina Que bonita Pequeña Ahora ponemos ahí Y Lo que pasa que si Nada 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 Si os ponemos Estos no van Si os ponemos aquí No se van a ver Entonces La 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 A ver Vamos a hacer un cambio Perdón Parches Te quiero Mi nina Fuera también A ver La sillita Esta la dejamos ahí Quitamos a mi nina Y lo que voy a hacer Ay Me lío bastante Aún con la cámara Vale Vamos a poner Una silla Aquí Aquí Esta silla Aquí Y la sillamos Bien Venga Acabamos Esta La ponemos Aquí Y esta Aquí Y girada Vale Porque los va a poner Juntos Para las fotos Ahí estamos Ahí Claro Que hay muchas cosas Aquí para Ah vale La selección múltiple Es con el Lele Y el Vale vale Pero no está Te deja la mesa Deja la mesa A ver Porque me quitas La mesa Ya está Bien La selección múltiple Es así Y bueno Me quedan solamente Dos amigos Que hace aquí Esta Merina Bueno Se nos ha colado Aquí una vecina Que Que no la quería Traer Pero da igual Pobrecilla No vamos a hacer aquí A hacer ebullying A nadie Y aquí tenemos A Hanna Lulú Y la vamos a poner La vamos a poner aquí Es muy mágica Que sí Se llama Hanna Lulú Bien Y ahora La ropa Bueno A ver A los otros No les quiero cambiar La ropa Es que llevan Su ropa ideal Y a esta Le voy a poner La de duende A ver Oh Mira lo digo Para cambiar Un poco de color Ay mira Le puedo poner Sombrero Que mona Si Venga La dejamos así A ver a mis parches Que le hacemos A ver quien está Ay mira Le puedo poner Vale A ver si podemos Colgar así Mira mira Vamos a poner La foto de parches A ver si la puedo Cambiar de sitio Vale Vale Ahí Adoremos Adoremos Al nuevo rey Ahí está Nuestro nuevo dios El dios parches Que más Que majo Que majo Que majo ¿Verdad? Si Y Vamos a poner El relojete Por aquí Aquí Así No más arriba Así Aunque Desde cuando se pueden colgar Cosas en el cielo Ahora que lo pienso Naranja Naranja sanguina Vale Vale Pues la naranja sanguina Bien Y Los voy a dejar Así que están Súper ideales Y ahora ya Sería cuando Podemos hacer O bien Una captura Ahí mira Mira voy a hacer otra cosa Perdón Ahora A ver Voy a hacer Sitio Estoy pensando ¿Vale? Vale Y la puedo apartar Ahí no No te quiero apartar Así Vale Solamente te quiero apartar Un poquito Para meterme yo En medio Ay que me he equivocado Vale Le damos a ir Vale Ya lo voy pillando Quieto Ahí Cogemos el suelo Con mi nina Hacemos lo mismo Vaya Yo tengo un bollón De espacio Para ponerme Hacerme aquí La foto Con ellos Y lo de los gestos Como era Chicos A ver Pues volvemos Al menú Otra vez Porque no Porque Había algo De De Poses Quitar Ocultar O es que Si están sentados No pueden Hacer poses A ver Estoy dando La ZR Gira mi nina No Perdón Lo siento Mi nina Bueno da igual Lo vamos a dejar así Venga Vamos a hacer la foto Ahora Y bien Mi muñeca Pues gira Para el otro lado Pues porque Sí Pues porque Se va El Joy-Con Los Joy-Con Son basura Son los peores Mandos Que podían Haber hecho Por favor Esto Esto es amor Y lo demás Son tonterías No me llegáis Qué maravilla Es maravilloso Por favor Es que son todos Tal monos Y bueno Ay En serio Quiero que se vengan Todos a mi pueblo Venga Vamos a volver Qué peñita Ay Voy a llorar No No Ay Que están ahora En esta sala Ay No sé si me da Nostalgia O me da miedo ¿A qué? Ay Dios mío Dios mío Venga Vámonos de aquí Que esto ya Me está empezando A dar miedito Me están siguiendo Me recuerda A la muñeca roja De Aika Vámonos 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 Y bueno Venga Vamos a volver a mi isla A ver A ver A ver Bueno Fauno Ha sido un placer Ese chocolate Madre mía Fauno con un chocolate Fauno con chocolate Ay Habrá gente Que me entienda Y habrá gente Que no Vamos a volver Rodri Llévame a la isla Le decimos Que queremos Volver a casa Ya a ver Rumbo A paraíso Bien Tres Dos Uno Volvemos Vale A ver Ahí estamos Volviendo en el dodo Bueno majos Hasta luego Y nada Estamos de nuevo En la isla O la verdad Que me ha hecho ilusión Ver a partes Aquí La verdad Que tengo muchísimas ganas De tenerlos ya Aquí en mi pueblo Ya en mi móvil Está sonando Está sonando Fauno Hola He marcado bien Ala Si ya estás colgado Que velocidad Paz y amor Hermana Soy Fauno Quería decirte una cosa Creo que te va a gustar Más que un paseo Descalzo por la hierba Verás Cuando invitas a un modelo A Fotopía Le hago un retrato Se me ocurrió Que quizás Te gustaría tenerlo Para decorar tu casa O algo así Que he hecho un póster De hecho Has usado un amiibo Que no pudo acudir Al estudio Pero yo le echo El póster igualmente Para imprimir los póster Busqué el apoyo De la comunidad Y finalmente Me puse de acuerdo Con Tom Nook Y ya los puedes encargar A través de Telenot Al final El capitalismo Tiene sus ventajas Oh no Tengo a Nook Cerrado de reforma Busca la sección De pósteres En el catálogo Espero que te guste Como quedan Que te parece El plan Me parece genial Pero Pero es que está cerrado Tom Nook Oye Vuelve pronto A Hallofauno Se te echa de menos Petunia Ay Jolines Pues nada Pues no puedo Porque Tom Nook Está aquí haciendo La reforma Pues nada Mañana Mañana Iré a ver Los pósteres Y eso Jolín Y nada chicos Voy a despedirme Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todos Chao